¿Qué es el día de ayer? La parte esta muy valiente que ha demostrado un compañero donde ha ofrecido lo más valioso de su vida, que es lo más valioso de una persona, que es su vida. La policía acude a una actividad en respuesta a un ciudadano donde se está dando un hecho delictivo. La policía le da persecución a los delincuentes y de forma desalmada estos delincuentes le disparan a nuestras unidades, nuestras unidades responden, sale herido nuestra unidad desafortunadamente y posteriormente en el hospital fallece. Los dos delincuentes resultaron con heridas y que le produjeron la muerte.